Y la organización Wines of Chile Asia, apoyada por ProChile, está impulsando el primer programa educativo de vino nacional que se va a desarrollar en China. Esta nación es uno de los mayores mercados del mundo, con 38 millones de consumidores de vino en particular. Vamos a conversar respecto a esa iniciativa. Está aquí en CNN el director de Wines of Chile Asia, Julio Alonso. Señor Alonso, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias, Verónica, por recibirme. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este programa educativo de los vinos chilenos en China. Bueno, nosotros como Wines of Chile hemos abierto oficinas en Asia, con base en Shanghái, China, desde mayo a la fecha, con un compromiso de abrir este mercado, de seguir potenciándolo, de estar más cerca. Y en ese mismo sentido, hemos organizado un programa educativo, como tienen muchos países de la competencia, Francia, California, Estados Unidos, Australia, etc., para poder acercar más al consumidor al vino chileno y acercarlo más al país, a través del vino. Así que estamos muy contentos, estamos trabajando con ProChile en esto y también con OSEC, que es una institución de Hong Kong, quienes van a diseñar este curso, niveles 1 y 2, y vamos a empezar a implementarlo desde el mes de mayo. ¿Y dónde se hace este programa? Esto se diseña en Hong Kong, con la ayuda de Wines of Chile Asia, y después se desarrolla en Pekín, Shanghái y Hong Kong. ¿Pero en universidades, en la vía pública? No, no. ¿Cómo? OSEC es una institución educacional que tiene distintas Cs a través de Asia, es una institución muy antigua, de 25 años en Asia, educando en vino. Entonces ellos, a través de sus oficinas y sus educadores, se va a desarrollar este programa. ¿Qué podría garantizar que ese programa va, de alguna manera, a hacerle competencia a los programas que me decía usted, que tiene Australia, Francia y otros países que son los competidores de vino en el mundo? Bueno, nosotros en China somos un fuerte competidor, somos los segundos en materia de volumen y muy bien en materia de valor también. Y este es un mecanismo para generar apego, para generar mayor voz, para generar exposición que nuestros competidores tienen y que nosotros tenemos que tener. Y hemos elegido a China como puntapié, honrando ese desarrollo que hemos tenido con China, y esperamos que en un plazo de dos años o tres años podamos exportarlo a otros países del mundo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Son profesores, o no sé, son expertos chilenos que van a este centro educacional, muy en lo práctico? ¿Cómo opera? Esta institución educacional tiene distintos profesores, tiene alrededor de 30 profesores. Nosotros hemos traído ahora cinco que están ahora en Chile, hoy día vamos a tener una reunión con el director de ProChile. Y ellos se están entrenando, vamos a partir con cinco, y después esto se va a ramificar hacia los 30 instructores, digamos, de OSEC. Y esto, tenemos un convenio estratégico con OSEC para que eduquen a través de sus instructores en los niveles unidos de Chile. ¿Y esos mismos instructores hicieron lo mismo con Francia, con otros países vitivinícolas? Y ellos se educan en Bordeaux, en Sud de France, en California, en EIPLAS, que es Australia. ¿Y qué garantiza que ese instructor que viene a Chile a conocer la realidad del vino chileno, efectivamente, y que hizo lo mismo en Francia y en otros países, difunda Chile como uno esperaría que lo hiciera? Bueno, afortunadamente varios de ellos, y en particular estos cinco ya conocen mucho Chile, lo usan en sus distintos cursos generales de vino ya, y esto es un mensaje y un puntapié inicial, digamos, para que se compenetre en la realidad actual, porque Chile ha mostrado muchos cambios en materia de vino. ¿Y cómo se financia esto? ¿Cuánto cuesta? Estoy pensando en el modelo de negocios posterior, que finalmente uno esperará retornos a un resultado a partir de la política de difusión que se está haciendo con ProChile. Sí, correcto. Bueno, Wines of Chile, a través de sus fondos, a través de sus asociados, y en este caso a través de la ayuda de ProChile, juntos financian el diseño de este curso. La implementación es un contrato posterior con esta misma institución educacional, y lo que nosotros buscamos es que después de algún plazo nosotros tengamos este curso, de lo cual somos dueños, y podamos hacer la franchising con distintas instituciones educacionales a través del mundo. Y eso se traduciría, por ejemplo, para ver el resultado, en tener un aumento en la importación del vino chileno en China, en qué porcentaje, o en transacciones de millones de dólares, hablamos de cuánto, ¿hay alguna meta estimada para ir entendiendo bien? Gracias por esa pregunta. Estos son acciones de marketing que no tienen un rédito inmediato, son más a largo plazo. Nosotros sí hemos crecido en China alrededor del 15% promedio anual desde hace 10 años, o sea, es muy profundo la penetración que hemos tenido, pero esto sí busca crear mayores niveles de compromiso con la categoría, mayores niveles de conocimiento, y por cierto, en un futuro más mediano plazo, un aumento de las aportaciones. ¿No hay una cifra estimativa así de ponerse un rango y decir una meta acá que queremos llegar? Nosotros trabajamos con imagen, trabajamos con promoción del país, no trabajamos con metas a nivel porcentual de exportación, pero si esto va a generar un impacto, estamos seguros que va a mejorar mucho la apreciación que tienen los chinos de nuestros vinos, y sobre todo por un nivel de valor, para que entiendan que nosotros también producimos vinos de alta calidad, no solamente vino, digamos. ¿Y después de China, qué podría venir? Bueno, ahora es Hong Kong y China, y yo pienso que hay mercados muy interesantes como es Brasil, como es Canadá, como es Holanda, como es Japón, donde inevitablemente tendremos que saltar. ¿Y qué pasa con la competencia, por ejemplo, de los vinos chilenos en relación precio-calidad con otros vinos? Bueno, somos muy competitivos, particularmente en China hay una idea del vino francés, que muchos otros países comparten, de que es non plus ultra, digamos, del vino, pero nosotros hemos dado muchas peleas, hay viñas en particular que han hecho esfuerzos individuales, y nosotros como asociación generales, digamos, para mostrar que tenemos vinos de muy buena guarda, de muy buena calidad, altos niveles competitivos, eso lo estamos demostrando ya. Perfecto. Bien, Julio, muchísimas gracias por haber venido a CNN a contarnos de esta iniciativa, ojalá que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que le vaya bien a usted también.